Bienvenidos de nuevo a Dusty Trip, el viaje polvoso, aquel viaje en el que nos adentramos en un desierto peligroso, pero lleno de tesoros. El día de hoy es sábado, sábado por la mañana, y hay actualización. Voy a pasar a leerles las actualizaciones. Al parecer agregaron nuevos edificios, una radio tower, un depósito en el lobby, nuevos ítems, marcadores, seis nuevos tipos de marcadores para crear colores en el mundo, o sea, para escribir, está bien. ¡Uh! Motores de cohete. Bustea tus vehículos con motores de cohete, ventiladores, un asiento que se engancha, luces de policía, nuevas armas, C4, minigun y raupgun. ¡Experimenta una lluvia de meteoritos! Meteoritos golpean el mapa y crean desastres. No está de tanta chachara, vamos adentro. Bueno, no veo cambios aquí. ¡Uh! Ese color me gusta. ¡Tú eres una desgracia! ¡Una desgracia! No vamos a usar esta camioneta. Hasta que la arreglen, no la voy a usar. Además, mi favorita camioneta es rosa, así que es una señal del cielo. La camioneta tiene el motor puesto, está limpia, tiene combustible, tiene comida y los tiene ustedes, que es lo más importante para los que no sepan. Esta es la audiencia. El otro día sentí que estaban muy solos, así que les traigo otro compañero, el perrito Chimps. Vamos a poner unas reglas. No se hace pipí hasta el kilómetro 5, ¿ok? Hasta el puente. Tampoco se pueden comer esta hamburguesa. Es mía. Después les voy a dar más cosas. Bueno, el objetivo de esta run es conseguir todo lo que se pueda. Tratar de ver todas las actualizaciones. Y aquí hay un depósito doble. A ver qué tengo en la mochila. No. Vender. Uh, esta sí tiene. Una sirena de policía. Encontramos una allá. Genial. Aquí va. ¿Cómo? ¿Se puede prender? No, es así nomás. La robinbulancia. Genial. ¡Qué genial se ve! Esta pistola la guardamos. Bueno, no veo mucho más. Vámonos. Uy, qué bien. Me encanta esta luz. Parece un coche streamer. Se está haciendo de noche, pero veo otra casa buena adelante. Están todos los mutantes afuera de la casa. ¡Muelto! Comida. Bien. Un poco vacía para mi gusto. Ok. Tapitas. Una luz. ¿Hay más cosas aquí atrás? No. Un toffee para ti. Y un chocolatito para mis queridos subs. Bien. Uh, viento. Viento de frente. No me pueden negar que no está muy fachera esta luz. Me encanta. Otra casa grande. Ven, bro. Miren ese cactus. Qué ominoso se ve con esta luz. Muy bien. Excelente stop. Encontramos un montón de comida. Aceite. Agua. Un mejor radiador. Una luz que es compatible con nuestra camioneta. Y esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es de la nueva actualización. Esto es un C4. Si yo tomo este botón y hago clic, explota el C4. No puede ser guardado. El control remoto, tampoco. Bueno, voy a borrar todo esto en la camioneta y seguimos. ¡Vámonos! A ver, para el kilómetro que estamos, estamos muy bien. Kilómetro 1500. Tenemos un mejor radiador. Bastante comida. Buena compañía. Armas. Ya vimos dos de las cosas nuevas. Muy bien. Un shop. Podría vender las armas que no me sirven. Pero primero vamos aquí. Tal vez probemos el C4. Vamos a dejar esto... Aquí. Espero que no huele todo al demonio, pero no importa. ¡Click! ¡Eh! La explosión fue tan grande que le movió las cosas a Dan. Bien, kilómetro 4000 y encontramos otro lugar. Vamos a chequear. Parece que está bastante lleno. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Uh! ¡Un ventilador! Ahora sí se queda quieto. Bien. ¿Qué es esto? Quiero esto. Quiero esto. Me lo vas a dar. Ahí vengo. ¡Fuerza! Vamos a poner un tenete aquí. Está clavado, clavado, ¿eh? Bueno, no lo puedo sacar de esa pared. Trate, trate. Está buqueadísimo. ¡Guau! Asombrosamente ya estoy en el puente. Tiene que haber algo bueno ahí. Espérame. ¿Eso era un arma? ¿Vi un arma? Sí, es un arma. ¡Guau! ¡Qué buena vista! Cuatro katanasos. O sea, en este punto los matos por diversión nomás. Vamos a ver qué hay aquí. Comida me gustaría. ¡Guau! ¡No tienes nada! ¡Guau! 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 ¡No! Me despertó ese meteorito. ¿What? ¿Están cayendo meteoritos? Si cayeron más meteoritos no los vi porque me quedo dormido al volante. ¿Cómo no, no? A esta velocidad. ¿Cómo detesto a las casas en subida? Se bugea todo el loot. Se cae la mitad del loot abajo. Estoy seguro. Ok, esto está abarrotado de cosas. No sé qué es bueno y qué es malo. ¿Tú no sabes que yo soy el último Robby del oeste? ¡Guau! ¡Guau! Me da un lag esta casa. No sé qué tiene dentro. Bueno, esto es todo lo que encontré. Encontré estas sillas que se ponen. Se pueden poner en el techo. No me da ninguna ventaja, pero... Si le faltan sillas a su auto, le pueden poner. Esto es nuevo. Me caí. Es peligroso lo que te puedes bugear. Encontré una lata de pintura y pinté mi auto un poquito. Hasta donde me alcanzó. Creo que arreglaron eso de pintar. Está genial. Ahora tiene más sentido. Un mejor radiador. Ahí. TNT. ¿Ves? Son un peligro estos asientos. Uno camina y quedas atrapado. ¡Uy! Pinté todo el mundo. ¡Mirá! Con esto todo el mundo está naranja ahora. Bueno, ¿ven? Ahora pinta. No puedo frenar. Uf, el lag es fuerte aquí dentro. A ver qué hay aquí dentro. Ok, miren esto. Es una masa de cosas. ¡Ay, no! El lag, 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 el lag. Me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí de este lag. El lag me va a matar. Dios. Uf, veo con mi ojito mucho dinero, C4s y comida. Este es un buen lugar. Esto sobre todo es muy importante. Vamos, me tengo que llevar todo este lugar. Ahí paro el lag, ahí paro el lag. ¡Comida, niños! ¡Comida! Hace rato que no meto comida en el auto. ¡Genial! ¡Uh! ¡Qué bien queda! O sea, no queda bien de afuera. Pero lo importante es de dentro. ¡Miren esto! ¡Uh! Estamos chileando. ¡Qué bonito! ¡Ah! Y el color, dependiendo con qué lo mezclás, es distinto. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Vamos a ponerlo aquí arriba las cosas. A partir de ahora, todo se buguea. Si no. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué es esto? ¡Ah! ¡Michael! ¡Ah! Dejemos esto cerrado! Ok. Ahí veo una sirena roja. Obviamente la vamos a tener que conseguir porque nuestro fucking auto está más rolero que... Que no sé qué. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ven aquí. Ven aquí. ¡Uy! ¡Se va, se va! ¡Ven aquí! ¿Ustedes se dan cuenta que tenemos una camioneta azul y roja y tenemos las luces azules y rojas? ¡Wow, wow, 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 wow. ¡Jejeje! Oh, wow. ¿Qué es esto? ¿Esto es una sirena? Déjenme en los comentarios si alguien sabe cómo activar la sirena ¡Ah, sí! Aquí llegó la policía, bandidos Teman Ay, esto de la backpack que no la puedo colocar me pone nervioso Necesito sacar mi mochila, si no, no puedo, si no, no puedo Ok, no puedo abrir la mochila, tengo que volver De reverso, mami De reverso, mami Miren esta reversa, qué habilidad de manejo ¿Qué está sucediendo? Una piedrita Ay, 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 no, no ¿Qué? ¿Qué me empujó? ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¿Qué me está empujando? ¡Vuelve! ¡Oh, por Dios! ¡No, esto no está pasando! ¡Chócate con algo, maldita! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! Ustedes vieron que algo, algo me empujó Bueno, tengo que ir derecho por ahí Ok, después de un rato en el desierto Recuperé la camioneta Estamos de nuevo aquí Robia central, robia central No tengo visibilidad sobre el objetivo Voy a esperar hasta la mañana Porque Me van a llenar de plomo Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible A ver, recarguemos Dios mío, qué sistema más malo de recarga Hay que spamear la R A ver, a ver, a ver Dos ahí, dos allá Bajamos a estos dos Y tal vez uno más Ese tobillo fue destruido Tres Cuatro ¡Uy! Me sobró un tiro Que no puedo usar en nadie Así que vámonos Esta semana creo que va a ser una semana de farmeo Vamos a ahorrar hasta que saquen El siguiente auto gratis Ojalá Arreglen la K-Track ¡Uh! Vampiro No tengo nada para matar al vampiro Nada No tengo Nada Nada Y con la katana Si encontramos un ajo le doy al vampiro Si no Ajolote nomás Ajos ¡Uff! Es una señal Es una señal, gente ¡Uh! Puedo guardarlo aquí Nice Estamos bien posicionados aquí Frena, frena, frena Frena, frena, frena Vamos a sacar la katana El ajo Si entra, entra Michael Jordan Pero El juego no nos quiere ¡A darle! Así hizo de noche No es truenos, ¿no? Estos son truenos Me va a caer un trueno acá Me va a volar el ajo ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué me voy a disfrazar después? Están cayendo truenos ¿El vampiro? Esta pelea no puede ser más épica ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! La katana es muy poderosa ¡Wow! Lo maté muy fácil ¿Qué pasó? O sea Policías Cazadores de vampiros ¿Algo más? La cuchilla del vampiro Ya confirmamos que No la podemos llevar a otra partida Vamos a ver si actualizaron eso ¡Uh! ¡Uh! Entendete, qué susto ¿Se imaginan? ¡Puf! En la cara Me llevo el motor de vampiro Lo vamos a usar Últimamente está funcionando muy bien El motor de vampiro ¡Vámonos! Tengo que poder entrenar esa daga Porque tengo que poder bajar el pueblo fantasma En el pueblo fantasma debe estar todo lo que necesito Todo lo nuevo ¡Oh, wow! La daga se buggeó Ya no corta ¿Será que le falta el alma del vampiro? Al guardarla se pierde el alma del vampiro Lo voy a dejar afuera un rato Por favor, que no me arruinen la daga del vampiro Es mi cosa favorita de este juego Bien, chicos Kilómetro 11 Aprovechen para hacer pipí Esa hora Salgan a hacer pipí Les traje un poco de chocolate Vayan a hacer Y una dona para mí Porque soy un policía Vamos a ponerla aquí Para el patrullaje Bien, ahora que tenemos luz Y es temprano Y tenemos un motor potente Voy a pisar el acelerador Voy a ganar terreno ¡Uh, uh, uh! ¡El lag, el lag! Claro, debe estar todo buqueadísimo ahí dentro ¡Uh! ¡Uh! Un motor bien Comida de más Dinero Muchísima comida Un motor de viento Vaya, a ver cómo funciona ¿Qué usa? ¿Gas? ¿Quién supone que usa esto? Pareciera que va así De costados No, esperen, ¿no? Vamos a probar ¡Uh, sí! Funciona con gas A ver Encendámoslo Ok, 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 ok Esperen, esperen Hubo un error de cálculo Esto es adelante Y esto es atrás Y este bebé Nos debería dar un poquito más de velocidad ¿No? Ok, 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 ok Pero me está Me está tirando para el otro lado Momento Momento Momento, momento Oh, oh Ok No lo suelten prendido, gente Apáguenlo sí o sí No me estaba ayudando mucho, la verdad Bueno, costó lo que no está escrito Pero llegamos al fin Acampamento túnel Ahora voy a hacerlo de siempre Voy a cambiar A Diesel Y a B8 Nuestra camioneta quedó así Sin querer saqué la puerta No la puedo volver a poner Tenemos el B8 Saca el vampiro Y bueno, vámonos ¿No? ¡Uh! La torre La torre La radio tower Genial Vamos a chequearla Veamos ¿Qué hay aquí? Ah No hay nada Bien Oh, saqué un logro Oh, el código Morse Escuchan, ¿no? ¿Qué será? SOS o algo así ¿Qué más hay aquí arriba? ¡Uh! Un arma nueva ¿Saben qué, no? Llamenme Houdini Pero la voy a sacar de aquí Para casa ¿Cómo funciona? Tengo 20 tiros Zook Ah Así funciona O sea, puedo atar cosas Ok Me lo llevo No sé para qué lo voy a usar Pero me lo llevo Bien Creo Que este es el pueblo fantasma Kilómetro 25.000 Capaz que lo corrieron 5.000 metros Los dejo aquí ¿Tienen comida? ¿Tienen de todo? ¡Miren lo que tengo en la mano para ustedes! ¡Miren lo que tengo en la mano para ustedes! ¡Eh! Creo que no explotó Sí, no explotó porque me hubiera matado el TNT Bien, vamos a revisar ese pueblo porque creo que hay cosas locas Bien, 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 bien Frenemos este bebé aquí Oh, encontré cosas locas Encontré cosas muy locas La pistola de colores La paintball Que funciona así Se pinta de un color Ahí Una paintball rosa Me la recontra remil llevo Esta ametralladora al fin la tengo Me la llevo Para otro video Esto quería Esto quería Una turbina cohete Esto va a estar divertido Bueno He creado Esto Un monstruo con Una turbina Y dos hélices Hacia los costados Enciendo esto de aquí Enciendo esto de aquí Y el cohete El cohete se enciende con esta palanca Lo escuchan, ¿no? Ok, no está bien colocado el cohete Creo que tiene que ver con esto Esto me está dando mal a... Fuera de aquí Me está dando mal impulso Uy A ver What? ¿Está al revés? ¿Eso parece, no? ¡Oh! ¡Que me voy del mapa! ¡Arranca! ¿Me equivoqué o qué? ¿Así va? ¡Pero me lleva para atrás! ¿Ahora qué lo pienso? Miren esto, eh Bye Muy bien, creo que es todo por hoy La verdad que vimos Todo lo que había en la actualización Si me faltó algo, no lo sé Voy a guardar las pistolas La katana Y la ametralladora La verdad que estoy muy contento Con lo que encontramos Va, la katana no La katana la dejo en la mochila Limited No vi nada Y llegó la hora Del minijuego Del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan una respuesta Y esa respuesta Puedo obtener un corazón Rojo Como El fuego De mi cohete La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es su arma favorita De Dusty Trip? ¿Se agregaron varias? Déjenme la respuesta En la caja de comentarios Y nos vemos en la próxima Bye